No quería que este fuera el primer video, porque de primera es muy absurdo, segunda no me atraen los tags, y tercera que lo hago porque un pequeño malnacido no me dejaba de spamear que lo haga, pero bien no voy a decir nada más, ya que en mi otro canal estuve casi inactivo por un año, pero que más puedo hacer ahora? Mejor empiezo con esto ya que no lo quiero alargar más. Primera pregunta, ¿qué tienen las nilfs que las lolis no? Aparte de una gran parte delantera y trasera que a las nilfs les sobra, son legales, más altas, y por si alguna razón te llaman onichan o cualquier cosa así, no se sentirá tan norteño como si lo haría una loli, a menos de que seas un gran norteño, ahí cambia las cosas. Pregunta 2, ¿razones para que te gusten las nilfs? Creo que la mayoría no pasa del gusto físico, ya que si nos vamos a obras que he leído o visto, no hay muchas nilfs que sea buenas como personajes, a lo mucho son decentes pero nada más. Pregunta 3, ¿milf favorita? Si hablamos de animes tengo unas cuantas pero para resumirles serían 3 mis favoritas, la secretaria Kaede de Kenganasura, Fubuki de One Punch Man, y la madre del tridimensional de Boku no Hero, aunque si hablamos de series apartadas del anime y manga, otra que tengo sería Sara Sidle de Xi, y esta es más que nada por su personalidad, y que en sí es un personaje que pasa de ser decente a medianamente bueno. Pregunta 4, ¿te casarías con una milfs? Con Fubuki, porque ella de todas las que conozco, es la que tiene más dinero y podría vivir como un mantenido de mierda xd. Y por último pregunta 5, ¿cuál sería tu top de milfs? Aparte de las 4 que he menconado, también pondría a Psicos y Android 21, esta última más por ser mi waifu personal de toda la vida. Y bueno termino este top de mierda, no nominaré a nadie porque no quiero que hagan este cáncer de tal, y bueno me despido poniendo futuros proyectos que creo que los voy a hacer, pues en fin nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!